El aprendizaje cooperativo, fase de consolidación, equipo a base con roles y cuaderno de equipo. En efecto, en este videotutorial retomamos los vídeos anteriores y lo que vamos a establecer ahora es cómo dar el paso desde los equipos en parejas hacia lo equipo base. Comenzamos en primer lugar con una de las interdependencias que no vimos en el vídeo tutorial anterior. Es la interdependencia de funciones y está basada en los roles. Una vez que ya damos el paso a los equipos base formados constituidos por cuatro o por tres alumnos o alumnas, es importante incorporar los roles. Será una de las primeras cosas que hagamos al iniciar la fase de consolidación. Es evidente que los roles van a garantizar el funcionamiento tanto del grupo como de todas las dinámicas. Muy importante. Aunque en principio sabemos que hay alumnado con un perfil especial para determinados roles, es importante que todos los integrantes de cada equipo base pasen por todos los roles. Una muestra, un ejemplo de roles puede ser el dinamizador, dinamizadora del grupo. Va a ser el que establece la tarea, el que el equipo va a realizar, un poco el que la va a dirigir. Por tanto, el dinamizador o dinamizadora será el que ve los turnos de palabra. Y lo más importante, será aquella persona, aquel alumno o alumna que pele porque nadie se quede atrás. De tal modo que todos vayan avanzando en la misma dirección. Un segundo rol podrá ser el del secretario o secretaria del grupo. Será aquel que tome nota de los acuerdos. Pensemos que todas las dinámicas cooperativas quizá tengan como denominador común y parte muy interesante la puesta en común una vez realizada la actividad. La puesta en común se lleva a cabo por los secretarios o secretarias que en cada equipo base serán los encargados de leer los acuerdos tomados en cada una de las dinámicas. Por otra parte, será el secretario o secretaria el encargado de comunicarse con el otro equipo base y o de comunicarse con el profesor o profesor. Un tercer rol puede ser el supervisor del orden y del ruido. Habrá un alumno o una alumna en cada equipo base que procure que el ruido no sea excesivo. Y que además supervise que todos los integrantes tengan todo el material y que todo esté en orden. Finalmente, si el equipo base está formado por cuatro alumnos o alumnas, tendremos al supervisor del cuaderno de equipo. Será el alumno o alumna encargado de comprobar que las tareas se están realizando. Y sobre todo, el que gestione el cuaderno de equipo que ahora a continuación veremos. Si un equipo base está formado por tres alumnos, lo que haremos será que evidentemente el secretario o secretaria del equipo a su vez asumirá el rol de supervisor del cuaderno de equipo. De tal modo que el secretario o secretaria además será el que gestione el cuaderno de equipo. ¿Cómo evaluamos los grupos cooperativos? Esta parte es clave. ¿Cómo se evalúa? Teniendo en cuenta dos aspectos. Por un lado, nuestra evaluación docente, como profesores y profesoras, llevaremos a cabo evidentemente una evaluación de las dinámicas cooperativas. No evaluamos la actividad aquí. La actividad dependerá de cada materia y de cada profesor o profesora, maestro o maestra. Aquí nos centramos en, por un lado, qué o cómo vamos a evaluar como docentes la dinámica cooperativa establecida. Y en segundo lugar, habrá una autoevaluación, coevaluación de los mismos integrantes, de los alumnos y alumnas, que en cada equipo base se van a autoevaluar. Vamos a empezar por la evaluación docente. Para ello, rúbrica. El objetivo será, igual que hasta ahora hemos estado analizando, que el equipo docente que da cooperativo a nivel de centro, elabore y consensúe una rúbrica. En esta rúbrica, primero, tendremos en cuenta qué parámetros vamos a evaluar. Como ejemplo, lo veremos en los talleres del CEP, podemos evaluar la interacción. Nos hemos ayudado unos a otros. Podemos evaluar la interdependencia. Hemos participado realmente todos, cada uno a su nivel. Podremos evaluar ese diálogo igualitario. Nos hemos respetado los roles. Hemos desempeñado y hemos respetado los roles y la evaluación. Ya sabemos cómo se establecen las rúbricas, con tres o cuatro columnas graduales. Consejo, cuanto menos texto, mejor. Incluso podemos simplificar una rúbrica de tal manera que al final solamente pongamos la excelencia en cada uno de los ámbitos para que el alumnado que tiene la rúbrica delante de él sepa qué entendemos por excelencia en la interacción, en la interdependencia, en el diálogo igualitario, en los roles. Por tanto, la rúbrica va a servir para que yo, como docente, a lo largo de un trimestre, aplique la rúbrica a todo el alumnado, uno a uno, de cada uno de mis cursos. Aunque parezca una labor tediosa, hemos de pensar que tan solo hemos de elaborar una rúbrica por alumno y tenemos tres meses para ello. Tal modo que al finalizar un trimestre yo tendré para cada alumno o alumna de primero de la ESO A o de quinto de primaria B una nota final que saldrá de la media de interacción, interdependencia, diálogos, roles y evaluación. Por supuesto, esto es observación continuada. Durante todo el trimestre iré poco a poco viendo cómo trabaja cada uno de los alumnos en estos ámbitos. Esa es la parte nuestra, individual. Repito, tendremos que tener una nota por alumno y trimestre. Da tiempo de sobra a llevarla a cabo. La segunda parte...